Señores, le canta al amor, es un cantante romántico, vamos a poner el clima en el estudio y lo presentamos de esta manera. En la tarde del show de Acosta, bienvenido, Mario Echeverría. Parece que no importa que tengamos un mundo compartido y un hogar. Vivimos separados hace tiempo, unidos por temor al que dirán. El amor, seguro de nuestra vida, nos huyó simplemente por azar. Ay amor, no te vayas todavía, quédate, quédate un poquito más. Perdidos en un eco de silencios, ahora no sabemos regresar. Al mundo aquel sembrado de tejeros, que ayer nos parecía realidad. El amor, seguro de nuestra vida, nos huyó simplemente por azar. Ay amor, no te vayas todavía, quédate, quédate un poquito más. Ay amor, no te vayas todavía, quédate, quédate un poquito más. Quédate un poquito más. Quédate un poquito más. Quédate un poquito más. El amor, seguro de nuestra vida, nos huyó simplemente por azar. Quédate un poquito más. Ay amor, no te vayas todavía, quédate, quédate un poquito más. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.